Una experiencia increíble, que no me imaginaba que fuese así, y lo que se aprende, no he terminado la temporada, y lo que llevo aprendido con mi entrenador, ¡fua! O sea que se aprendieron muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada día un poquito, un poquito. En una liga que era lo que esperabas, tan difícil como esperabas, al ser la máxima categoría, o no tanto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta división, en general, o algo en particular? No sé. No sé, pues me la esperaba, sí. Bastante difícil, jugadora impresionante, con un físico tremendo, y nada. ¿Quién es la jugadora que más te ha impresionado de la liga? ¿De la liga? ¿De mi equipo? Sí, primero de tu equipo. ¿Primero de tu equipo? Eh, Zulema. ¿Zulema? Sí. ¿Por qué? Porque es una jugadora muy buena, un físico increíble, que ya lo veis vosotros, y me ha jugado muy buena, y aporta muchísimo a este equipo. Y la va adelante mucho. ¿Y de la liga, del campeonato, alguna en concreto que ya viste y ha dicho, uff, no le hagas señas, no le hagas señas, y ahora te vamos a preguntar aquí, no le hagas señas. La, he hecho un acuerdo del nombre, la de Murcia. ¿Aline Silva? Sí. ¿Te pusiste al lado de allá? A ver, no. ¿Cuánto mides, cuánto mides? Yo, 1,57 y medio. Espera, espera, que me ha apuntado, ¿eh? No, 1,60. ¿Cuánto? 1,60. ¿Habéis tenido 60? Sí, claro, ojalá. Sí, ojalá. ¿Y sois de una familia de gente pequeñita y tal? ¿Y una familia de gente que se ha dedicado al deporte también o no? ¿O de algunos familiares que han hecho balonmano? ¿O ninguno? No, no, ninguno. Mi hermana mayor sí que empezó, pero nada, no le gustaba y eso y se quitó. Solo nosotras. ¿Soy de Fuengirola? No, somos de Málaga, Málaga. Ah, soy de Málaga, Málaga. Pero jugábamos en Fuengirola. Sí, es una zona donde hay bastante balonmano también, incluso en Málaga también. ¿Y cuánto tiempo lleváis jugando balonmano? Pues desde los seis años, creo. Seis, siete. Más o menos. ¿Y por qué os he ido por el balonmano? Pues estábamos en el colegio y en el colegio que estudiábamos lo que más se practicaba, el deporte que más se hacía era el balonmano y nos metimos ahí y mira.